Por aquí forastero, bienvenido, tengo algo nuevo para ti Nos estamos acercando a las 100 powerpedias gente y aunque quizás alguno pensaría que la próxima powerpedia iba a ser de glitch Por lo que pude decir anteriormente al final, pues en realidad no, ya que el contenido de Shingeki no Kyojin aunque no esté en su auge O a la moda actualmente, pues todavía nos puede dar para hablar, por eso vamos a traer el tercero de los 9 poderes de los titanes en el canal Siendo el del titán martillo de guerra o el Warhammer Titan, como lo queráis llamar Pero antes de ir al vídeo, como ya sabéis, os dejo por aquí las otras redes sociales donde estoy, como el Wattpad Discord o la plataforma Púrpura Y también la lista de todos los miembros del canal, a los que les agradezco siempre muchísimo todo el apoyo que me dedican Y que van a salir siempre al comienzo de todos los vídeos, como ya sabéis Ahora, vayámonos con el poder que debutó con Lara Tybur, soy Desti y comenzamos Al igual que tuvimos con el titán de ataque y el titán femenino, el titán Warhammer es uno de los poderes que surgieron del titán progenitor de Ymir Fritz Y que salió de la división de uno de los titanes quimera de las hijas de Ymir Fritz Teniendo como primer portador a uno de los 9 nietos que tuvieron entre las 3 hijas, siendo 3 cada una De lo sabido en la historia, este poder se mantuvo en uno de los linajes del Imperio Ordiano y lo utilizaron para la conquista Siendo nombrado el Martillo de Guerra, posiblemente por su capacidad de forjar armas de carne titán endurecida Y que el martillo fuera la primera arma de su portador que lo terminaría bautizando en su nombre En determinado punto estalló la guerra civil en el Imperio Ordiano donde el rey Carl Fritz se llevó el titán fundador Y a un número de herdianos a la isla Paradise, donde allí construiría las murallas que todos conocemos Mientras que el clan Tybur quienes tenían la potestad y la herencia del titán martillo de guerra Ayudaron a Marley a derrotar a los remanentes de Herdia, logrando ser sus salvadores y obteniendo un perdón Ante los demás humanos y siendo vistos como nobles, a excepción de los herdianos sobrevivientes Que recibieron duros castigos por sus actos y que fueron arrastrando a día de hoy hasta la fecha Por meros conceptos racistas y por las conveniencias que se tienen para el Imperio de Marley Ubicándonos un poco al punto reciente de los protagonistas, Willy Tybur quien se autoprogramó con el titán martillo de guerra Realizó un evento para formar una alianza mundial y extinguir la isla Paradise debido al peligro potencial de Eren Jaeger Con el titán fundador y el retumbar que podría venirse Sin embargo, Eren Jaeger que actuó en defensa tras la declaración de guerra acabó con Willy y lo consumió Pero en realidad no era Willy el verdadero Warhammer, sino su hermana Lara Tybur Quien agradeció a su hermano caído por toda su determinación y comenzó una dura batalla contra Eren Jaeger Con el apoyo de Mikasa Ackerman, Eren enfrentó a Lara en un encuentro que terminó siendo algo desventajoso Pero tras un golpe de suerte, nunca mejor dicho, terminó descubriendo la debilidad de Lara y su titán Siendo el momento en el que pudo derrotar al titán mandíbulas de porco galear Y luego lo utilizó de cascanueces para triturar el caparazón de Lara Tybur Logrando consumirla y pasando a ser Eren el último portador de este poder hasta el final de la obra El poder titán del Warhammer lo he llamado la forja del titán Este poder permite a su portador consumir la estamina propia de los portadores titán que tienen Para crear objetos, armas, estructuras, corazas o incluso un cuerpo titán Que puede manipular de forma remota, hecho de tejido titán endurecido o flexible o ambas Primera ventaja del Warhammer es la básica que tienen ya de por sí todos los poderes de los titanes Siendo el poder sanarte, regenerarte de las heridas recibidas o incluso al transformarte Ser capaz de recuperarte mucho más rápido de las mismas La segunda ventaja es el poder ser capaz de crear un cuerpo titán Pero logrando evitar el punto débil de estar su portador alojado en la nuca Siendo así capaz de manipularlo mediante un cable a distancia Y compartir además tus sentidos con el propio titán Obteniendo una ventaja exclusiva que los otros portadores no poseen La tercera ventaja es que al igual que los portadores que blindan sus extremidades Para potenciar sus capacidades físicas El Warhammer es también capaz de hacerlo Pudiendo endurecer, blindar o crear incluso un tejido más blando A modo de una armadura ligera o una vestimenta en comparación de los otros titanes cambiantes La cuarta ventaja es como una combinación de la segunda y la tercera Ya que al ser capaz de crear un capullo de blindaje en torno al usuario en su forma humana El cual es bastante similar al que nos mostró Annie Leonhard Pues esto le hace a su portador ser casi indestructible a los ataques comunes De hecho ni siquiera una lanza relámpago pudo ser capaz de hacer nada Y ni siquiera Eren pegándole un bocao tampoco Pero a pesar de que siga estando inmóvil su portador Todavía es capaz de utilizar la forja del titán Para seguir creando a su titán O manipular sus propias capacidades para crear nuevas armas o armamento Lo cual lo da un combo muy temible de ataque y defensa La quinta ventaja radica en el conocimiento del usuario Porque aparte de la creación básica que te pueda blindar este poder Pues en base a tu conocimiento sobre las armas Puedes hacer creaciones incluso más complejas Hasta tener tu propia armadura Ballestas para efectuar ataques a larga distancia O incluso poner púas en el suelo a modo de trampas o retención Para frenar a tus oponentes Y tenerlos en una situación mucho más favorable hacia ti También tenemos dos ventajas adicionales Las cuales una de esas es Summoned Souls Esta es una ventaja que se obtiene cuando se combinan los poderes del titán fundador Y el titán Warhammer Donde mediante las almas manipuladas con los poderes del fundador Es posible insertarlas en el tejido cárnico del Warhammer Permitiéndole crear a los titanes antiguos Como demostró Eren con el hipertitán Y esto es bastante similar en verdad De lo Tensi que conocemos de Naruto Porque es un ejército incansable De portadores anteriores Que poseen a su vez sus mismas habilidades Y se nos ha dado a entender como contexto De que parece que son conscientes de lo que están haciendo Solo que lo están haciendo en contra de su voluntad Luego también tenemos la otra Que es el Tank Charger War El cual esta es una ventaja que se obtiene Cuando se combina el titán Carguero con el titán Warhammer Obteniendo un titán que puede crear estructuras enormes Armas Y seguir activo durante largos periodos de tiempo Lo que lo convierte en una amenaza superior en el combate entre titanes Esta ventaja y forma fue vista en el capítulo 138 del fanfic De Shingeki no Kyojin Proyecto Uroboros Hey Un buen set de cualidades y ventajas Incluso añadiendo una de un fanfic Y sin contar cuantas variantes se podrían tener Si mezclaramos los poderes Pero todo lo bueno tiene lo malo Y el Warhammer recordemos que fue el titán cambiante Que menos tiempo tiene en pantalla Sin contar al fundador por su lore La primera desventaja que tiene el Warhammer Es el consumo de la estamina Esto fue lo primero que comentó Magad Al saber que tendría que pelear contra el Jager Y es el hecho de que este titán No puede tener enfrentamientos largos Debilitándose con cada uso de la forja del titán Lo que le hace ser adecuado En tácticas relámpago Y también en un uso precavido Demostrándose cuando se transformó Contra el Jager En la primera ocasión vimos Que se transformó en el titán completo Y en la segunda solamente pudo completar La parte superior de su torso La segunda desventaja Viene asociado a la quinta ventaja Y es que el portador No solo debe saber lo que va a crear Sino también el cómo se va a utilizar De lo contrario estarías desperdiciando energía Y poniéndose encima cada vez más en tu contra La tercera desventaja Es el hecho de que la creación del titán A control remoto Puede ser rápidamente superada Por un oponente muy perceptivo Que se dé cuenta de dónde viene la creación del mismo Como pasó con Eren Que supo que el titán se originó desde los pies Y esto le hizo ir directo a por el usuario Que aunque se estaba escondiendo en un capullo De endurecimiento Pues al final hizo perder y desperdiciar Toda la energía en esa transformación La cuarta desventaja Es el lapso de tiempo en las creaciones Aunque sí que es cierto Que las flechas o proyectiles Dan cierta ventaja para la distancia En los combates titán Donde suele priorizarse más el cuerpo a cuerpo Pues se ha visto que no hay mucha dificultad En esquivar algunos de estos ataques Aunque esto podría ser debido A que las primeras creaciones Pueden crearse más rápido Con toda la estamina que tiene el portador Y que las siguientes deben ir siendo Un poquito más pequeñas Para tener más velocidad en su activación Como demostrándose las púas Que se crearon mucho más rápido La quinta desventaja Es que su titán Aun siendo en un punto medio Para los combates Gracias a su habilidad forja del titán Su mayor debilidad es el titán mandíbula Y su habilidad perforación Que le permite romper Todos sus tejidos blindados Protecciones, escudos E incluso su capullo indestructible Como vimos en la pelea de Eren contra Lara Donde esta no tuvo nada que hacer Ante esta idea que utilizó Eren en su contra Y como dato extra para la quinta desventaja Pensad que el titán fundador Al ser capaz de controlar Y deshacer el endurecimiento Así como detener las transformaciones Y revertirlas de los propios titanes Pues entiende que queda por completo a su merced Y que no tiene forma de enfrentarlo Como desventaja adicional Por llamarlo de alguna manera Porque esta la tienen todas las powerpedias De todos los poderes titán Pues es la que poseen todos los cambiantes Y es que poseen la maldición de Ymir Fritz Que significa que a los 13 años de vida De obtener su poder Estos expirarán sin poder evitarlo Lo que lo convierte en un poder del tipo temporal Uno de los 9 titanes de Shingeki no Kyojin Que las dos ocasiones que su personaje Lara Lo hizo debutar Las dos fue donde duró relativamente poco Y eso sin contar los titanes antiguos del Warhammer A ver, es que En la primera pelea fue contra Eren Y en la segunda encima fue contra Pic Pero vamos, que a las dos se lo terminaron silenciando Y me parece que duró bastante poco Bueno, sinceramente hay que decir que es una lástima Pero se entiende que la obra Estando en su arco final Tampoco podía darle Demasiado juego Creo que le dio ya bastante suficiente Al tenerla como boss En el arco de Marley Y teniendo en cuenta en que la trama Ya nos habían puesto anteriormente Como protagonista al titán de ataque De adversarios al femenino Blindado, colosal, bestia De forma neutra hasta Además adelante avanzó la trama Teníamos al mandíbula De forma oculta y trasfondo Teníamos al fundador Y en la guerra de Sin Gasina Nos introdujeron al carguero Lo que hizo que el último Y noveno Quedara fuera de pantallas Hasta después del salto temporal Y la verdad es que tengo que decir Que como poder titán Me gusta bastante Da mucha versatilidad Y puede lucir hasta una poderosa amenaza En sus inicios Pero Tras ver que se va agotando Con más facilidad Mientras el combate va avanzando Y sobre todo con las creaciones Que va haciendo Pues esto hace que el oponente Al final termine tomando más iniciativa Así que como medida Tú vas a ganar más posibilidad Para tener ataques sorpresivos Y fulminantes Como le pasó a Eren Porque de no ser por sus reflejos Lara podría haber acabado con él En dos ocasiones Sin contar el apoyo externo Que estaban con los dos bandos También que más adelante Me di cuenta Y es que por su propio poder Sería el único titán Que podría forjarse ropa O al menos una armadura Máscaras O incluso así A modo de tela ligera Porque A ver Aunque sí que es cierto Que como todos los titanes Tienen una apariencia andrógina Pues esto al final sería Más que nada Por una finalidad estética Porque estamos hablando Que es un consumo de estamina Que en verdad Te priorizarías más Para el armamento O para la regeneración incluso Para finalizar En mi opinión Considero que este poder Es el más adecuado Para los personajes Que quieran ir directos Rápidos Y no tomarse las peleas Con calma Y para disfrutarlas De lo contrario Terminaría en desventaja A la larga ¿Verdad que sí Goku? Y bueno Ya nos vamos con la Powerpedia Número 90 Y como pista Aunque algunos ya lo saben Porque lo dije en directo Pues el personaje sigue siendo De cabello oscuro Pero como detalle Su poder y apariencia Encajarían perfectamente Con una historia De Junji Ito Muy buenas Y nos vemos Y nos vemos